Hola, si cree que me oye, ¿no? Yo pensaría, pensaría que sí. Sí, se oye, profe. Sí se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Qué bueno. ¿Cuántas horas de clase han tenido el día de hoy? Cinco, profe, con una hora de... O sea, dos de clase, cuatro de clase y una de tutoría. Guau. ¿Cómo? ¿Qué día es el más pesado? ¿Qué día es el que más clases tienen, el que casi no avanzan a tomar un aire por ahí? Claro, dependerá de cada uno, ¿no? Me imagino yo. Bien, veamos qué nos tiene preparado la DAIA el día de hoy. A ver si nos manda a cocinar. A ver, vamos a poner aquí. Registren la asistencia, por favor, muchachos. No se olviden. PAE de cálculos básicos. No recuerdo exactamente, chicos, qué pasó. O sea, la semana pasada, pues, ganaron ustedes del teléfono dañado. Me acuerdo que hicimos del rotavapo. Pero no recuerdo si es que... ¿Qué privilegio les daba eso? Creo que no les iba a enviar nada a la DAIA para esta semana, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces arrancamos de cero. Veamos dónde está la DAIA, que no se ha conectado. Dónde, aquí estamos. DAIA de aquí. Perfecto. Vamos a ver. Ya le estamos llamando. Bien, pues, lo demás, cuéntenme, ¿qué les pareció los ejercicios del día de ayer? Más o menos, ¿está dentro de lo que ustedes pensaban por el tema de la interactividad y más ejercicios? ¿O todavía se aleja un poco de lo que ustedes me decían? ¿Cómo vieron los ejercicios? ¿Qué tal les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Ya se sientan un poco más cómodos en el R, utilizando el R para hacer las regresiones? Me gustaría escucharlo, porque ayer no tuvimos mucho tiempo. ¿Cómo les fue con el ejercicio que les puse de deber? ¿Lo terminaron? ¿No lo terminaron? ¿Lo hicieron? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Bien, profe. ¿Sí? Sí, creo que salió. ¿Lo hiciste con R? Ajá, le integré. Primero le hice el CP, le calcó el CP de la mezcla y la integración igualmente con R. Oye, genial. ¿Te parece si nos compartes la pantalla para ver qué tal estuvo, cómo te fue? Para poder decirte si te salió o no te salió. Ya. Dale, levántame la mano, por favor, Fernando José, para poderte dar el control de esta reunión. En el que pasó con esto. Siempre este team se va despacito. A eso, aquí estamos. Convertir en moderado. Listo. Ya lo tienes, Fernando. A ver, compártenos tu... Lo que hiciste. Compártenos tu deber para ver qué tal te fue. A ver, ahí está, profe. Bueno, de principio me había equivocado porque había anotado mal el CP del etano y había puesto el etanol, pero así mismo ya le corregí. Y aquí en esa parte podemos ver que está el CP del etano, aquí del propano. Luego saqué el de la mezcla, que le multipliqué por cada uno de la composición. Saqué la mezcla, le convertí una función en T y la integré entre los valores de las temperaturas que me daba el ejercicio. Y aquí me salió este valor, este valor que corresponde ya al CP, pero creo que estaba en función de kilojoule por kilomol. De kilojoule por kilomol, ya, sí, correcto, muy bien. Y de ahí, como quería únicamente los kilojoule en función del tiempo, pues el ejercicio me planteaba 150 moles por hora. Entonces le convertí a kilomoles y le multipliqué y ya tuve el valor de delta H que me salió 5,238 kilojoule por hora. Ah, muy bien, excelente. Sí, yo lo veo perfecto porque es justamente una respuesta aproximada, ¿no? No sé si tienes hecho el cálculo por ahí. Sí, pero no está bien. Sí, pero tengo en el cuaderno. Ah, no, ya, perfecto, está muy bien. No, te felicito, te felicito, Fernando José. El problema está bien resuelto. Están bien creados los vectores de los dos gases. Está hecho el CP de la mezcla, que es muy rápido. Y después la integración de la función, perfecto. Sí, está muy bien, 34.926, que es lo que debería. Sí, es un valor dentro de esto, ¿no? Te felicito, gracias. Ya, ya dejé de comer. Listo. Y les proyecto la resolución del problema que tenía yo también para que puedan comparar con lo que nos presentaba el compañero, ¿no? Fíjense, entonces, la integración de 0.400, las unidades de este ejercicio estaban planteadas en 34.89 kJ por mol, ¿no? Que, claro, son los, es la coma con los tres ceros decimales que tenía, pues, nuestro compañero, ¿no? Pero, claro, perfecto, de ahí que se le, como nos daba un flujo de los 150 moles por hora, pues, llegamos a los 5.200 y pico de los kJ por hora, ¿no? Que es el, el, del tache puntito, que es el Q puntito que nosotros estábamos buscando. Bien, dudas, ¿alguna, alguna duda al respecto de esto? Sí. Se van sintiendo más cómodos, pienso yo, con el manejo del R, ¿no? Y con este tipo de problemas. Listo, vamos a ver si ya se nos unió la valla. Valla, ¿estás por aquí? O todavía no llega. No, creo que no llega todavía. Déjame ponerle un, un mensajito por aquí, para que nos conteste, a ver qué nos temía. Pensando en esto del ejercicio que acabamos de hacer, y considerando las imágenes que ustedes me habían enviado, recordarán, de cuando les pasé ese famoso programa del CP, pienso yo que esa información que teníamos nos puede ser de utilidad para hacer esto de los vectores en el R. Vamos a ver, te explico lo que te estoy diciendo, ¿no? Aquí, en esta reunión del jueves, ustedes me pasaron unas imágenes de cómo se veían los CPs, ¿verdad? Déjame ver. ¿Dónde están las imágenes que me pasaron? Bueno, ahora aquí deben estar, aquí, mira. En esta clase fue, sí, correcto. Partamos de esta imagen que me pasaron ustedes, ¿no es cierto? Entonces, por lo que veo, la ecuación del CP, que es A más BT más ET cuadrado más BT cubo, es la expresión en cómo están, en cómo están puestas los valores de la ecuación, ¿sí? Las unidades de Joule por mol Kelvin, Joule por mol Kelvin, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, se tienen que crear los vectores en el R para poder hacer las combinaciones de las, de las, de las ecuaciones, ¿no? Entonces, está súper genial, porque este, este archivo que les pasé, ¿no es cierto? Donde yo tengo para poderlo ver, acá está, ¿sí? Pues, por esto aquí, mira. El archivo que les pasé en cálculos, estamos, cálculos 2, debe ser esto, sí. Pero los libros están acá, en cálculos 2 están todos los libros. Mira, lo que te había pasado, ¿no es cierto? Es, este es el CP del gas, bueno, te pasé toda la carpeta, pero... Entonces, me parece súper útil que vengan así los datos. Entonces, la primera columna que tenemos vendría a ser el peso molecular de la sustancia. Esto lo sabe, lo deduzco, porque claro, aquí no sabemos de que el CO2 tiene peso molecular 44, ¿sí? Y aquí vienen los coeficientes. Aquí están los coeficientes, los cuatro coeficientes, que según la imagen que nos pasó el compañero, fíjate, el primer coeficiente corresponde a la A, el segundo corresponde a la B, que es el T a la 1, C, T al cuadrado, y D, T al cubo. Entonces, esto está súper bien, porque si nosotros queremos ya tener los coeficientes rápidos en el R, pues imagínate, ya simplemente copiamos este valor del PXT, y ya con esto se nos hace mucho más sencillo crear el vector en el R, antes que estarlos copiando de la tabla de datos, ¿no? Que le... Mira, aquí podríamos poner el CP del CO2, ¿verdad? Así que le crea una lista, creando una lista, y ya le ponemos el CTRL-V, ya lo único que tenemos que hacer es ponerle las comas que nos van a delimitar los números, ¿no? Mira. Y ya lo tendríamos. Entonces, no sé, eso estaba pensando, José, ¿qué pasó con esto? Ah, dice que me ha ido el directorio. Bueno, está súper bien, porque ya tenemos aquí de todos estos compuestos, y es cuestión de hacer un copy-paste en el R, ¿sí? Y pues ya tendríamos los vectores. Salvo que a alguien se le ocurra, ¿no es cierto? Y esto también les llamo y les pongo este reto, llamémosle así a las personas que me están escuchando, ¿sí? De quien quiera hacerse un pequeño programita en el R, en el cual colocando este TXT en el directorio de trabajo, con un par de líneas, se nos carga automáticamente todo esto, todos estos valores dentro de un data frame, o sea, dentro de una tabla de datos en el R, y si nosotros queremos extraer el CP de uno de estos, pues simplemente con el read table, pues podamos sacar el CP, que es algo que les animo a hacer, ¿no? Porque ahorita lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos el archivo TXT con los datos, ¿no es cierto?, de todas las sustancias, y claro, tendríamos que estar copiando y pegando estos valores en el R para tener los vectores que queríamos, que necesitamos para hacer los cálculos que hemos aprendido, ¿no? Otra cosa sería pedirles de que el R ya lea todos estos datos inmediatamente y ya los tenga guardados en su memoria, ¿sí? Para lo cual tenemos que colocar este TXT en la zona de trabajo, y ya pues después solo podemos, son 700 sustancias, fíjate, es bastante, es una buena base de datos. Entonces, ya puedes decir, necesito el dato de tal y que el R ya automáticamente de este archivo cargado, pues ya nos dé el CP. O hacernos un programa en el R, ¿sí? Les invito a pensar en esto, que nos calcule automáticamente la integral, ¿no es cierto?, del CP versus un rango de temperatura que nosotros le colocamos en función de estos datos que pueden entrar directamente al S. Entonces, esto les pongo ahí en la palestra, en la mesa. Si es que alguien quiere animarse a escribir este pequeño programita, pues, son bienvenidos. Les cuento, me acaba de escribir la DAIA por el celular, y me dice, Inge, tengo un inconveniente. Por la lluvia se ha cortado el servicio de luz. Y entonces dice que no se puede entrar. Y no sabe a qué horas va a regresar la luz. Entonces, pues, déjame ver si le hago una pequeña llamada a la DAIA para que me dé lo que ella tenía planificado para el día de hoy. Y les, pues, les comento, chicos, de que me pase el material, ¿no es cierto?, para yo hacerle, para yo hacerle el PAE. Le evitame un segundito, ¿sí? Un ratito. 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 Gracias. 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 Como yo tampoco tengo claro qué es lo que les iba a hacer, siempre me lo comenta con tiempo, pero esta semana no sucedió así, pues estaba pendiente para ver qué pasaba el día de hoy aquí en clase, pero no, creo que no va a suceder nada, la verdad, porque le veo clara, ya no, ni siquiera me conteste el teléfono. Entonces, muchachos, no sé si es que tengan alguna pregunta, recuerden de que alguna vez nos quedamos con eso de la hora divertida, pues poder hacer una serie de preguntas, si tienen alguna pregunta de la materia, algún ejercicio que no les haya salido de lo que están ustedes practicando, pues estoy encantado de poderles resolver, o si no, pues ya les digo si está todo correcto, si está todo marchando bien en el estudio, en lo que es cálculos, si no se les ha cruzado ningún ejercicio en que se les ha complicado, pues listo, no pasa nada, nos despedimos y ya lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen la palabra. Ustedes tienen la palabra, al respecto de esto, la idea es que ustedes vayan haciendo los ejercicios que se presentan en los dos libros, en Felder y Jimenblau, en función de cómo vamos avanzando en la asignatura. Hasta ahora podrían hacer los ejercicios que involucran el cálculo de los deltaches, balances de sistemas cerrados, balances de sistemas abiertos, y no más de eso, ¿no? Incluso podemos ver aquí, mientras alguien se anima a hacer una pregunta, ¿verdad? Aquí por el Menti, déjenme abrir tanto Felder como Jimenblau para... ¿Dónde estás? Felder y Jimenblau. Ups, hay ninguno. Para ver más o menos hasta qué problemas deberían poder hacerlo, ¿no? Déjame ver. Se está compartiendo mi pantalla, sí. Si es que tiene alguna duda alguien, pues todo es bienvenido, ¿no? ¿Dónde estás? Básicos, básicos. Aquí, cálculos básicos. Libros, aquí. Y Felder. Vamos a ver qué problemas del Felder ya podían haber hecho. Este es el capítulo 5 del Felder, me parece. Energy, Energy, Balance. No, el Felder es el capítulo 7. Entonces, si colocamos aquí el Felder, veamos hasta qué, hasta cuál podrían haber hecho ya, o deberían estar haciendo, ya les digo, esto es, debe ser un trabajo como medio constante de su parte, de estar haciendo los ejercicios, y si no les sale alguno, o tienen algún problema, tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ustedes son bienvenidos a... A ver, vamos a ver. Por aquí tenemos ya los ejercicios del Felder. Vamos a ver. Para ver cuáles de que ya podían hacer ustedes. No, esto es algo que tenemos que ver la próxima semana. Sí, Mechanical Energy, Balance. Esto es algo que ya viene para la próxima semana. Déjame ver. Sí, el 7.6 todavía no. Estamos en el 7.5 de Felder. O sea, la parte del 7.5 es lo que podrían hacer ustedes. Sí, es más, todavía el 7.5 no, porque esto es tablas de datos termodinámico, y lo que estamos haciendo ahora es darle bastante trabajo a lo que son las ecuaciones. ¿Verdad? Entonces, hasta el 7.4 podrían hacer ustedes sin ningún problema. Entonces, busquemos los ejercicios de este primer capítulo hasta el 7.4. Pues, vamos a ver, perfecto. Ya. Y aquí empiezan los problemas. Sí. Entonces, tranquilamente, ustedes podrían hacer ya de, vamos a ver, 7.1 podrían hacerlo sin problema. También podrían hacer hasta todo esto, 7.8. Aquí están los ejercicios del 7.9, el 7.10, y este también. And the specific internal and human might. Ah, mira. Pueden hacer estos de acá también sin problema. Uh-huh. Internal energy, sí. Tiempo, ya, también. Balance, estos balances de sistema cerrado. Pueden hacerlo también, 118. Uh-huh. No, basta. Estos ya no, porque ya son spin tables. Esto también va por... El 7.19 podrían hacer del Felder. No sé cómo les va, si es que alguien ya ha empezado, y si es que alguien ya ha empezado, si tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto de esto, y hasta tanto me voy a abrir el Jimen Blau. Hablamos del Jimen Blau para ver hasta qué ejercicio de Jimen Blau podían hacer ustedes. o necesitan que les envíe como deber obligatorio para que se pongan a hacer los problemas, que también puede ser otra opción, ¿no? O sea, que digan, profe, no, pues definitivamente nosotros no podemos hacer solitos, no, necesitamos que usted nos obligue. y les mando el deber y todo el tema, pero bueno. ¿Pero en Jimen Blau estamos? No. Hasta aquí estamos en Jimen Blau. Sí. Hasta esta parte de aquí, que es la sección un 5.2, 5.2.1, ecuaciones que hasta aquí estamos. Entonces veamos, y hemos hecho todos los ejercicios del Jimen Blau. Perfecto, ya. Fíjate que el 5.2.2 también se corresponde con el Felder, que es el uso de las tablas. Pero vamos a ver los ejercicios, que es lo que me interesa a mí ahora mismo. Problemas conceptuales, esto ya podrían hacer, la auto-evaluación, fíjate aquí está ya. Sí, esto ya podrían hacer, prueba de auto-evaluación, pueden hacerlo sin problema. Ahora sí, a los ejercicios de acá abajo. Los ejercicios de acá abajo, que son estos de aquí. Y aquí, vamos a ver, preguntas para análisis, balances, esto todavía no vemos. Aquí estamos. Calculen, no, esto es del... todos esos pufes, que esto está grande. Me voy a tener separado en otro archivo los ejercicios. Y aquí están los ejercicios. Calores, no. cartas ciclométricas. Carta ciclométrica. importante, fíjate, este gineolao tiene ejercicios para aburrirse. 5, 27. Ya, por lo menos son 29 ejercicios de la sección 5.1 que ustedes pueden hacer. Luego, entramos a la sección 5.2 y tranquilamente pueden hacer hasta el ejercicio número... mira. Sí, ajuste los datos. Aquí están. Sí, esto pueden hacer con R sin ningún problema. La ecuación, hay bastantes problemas. Puede ser el cambio de entalpía. Sí, esto sí también puede. Ah, no, hasta aquí no más podrían hacerla ahora. ¿Qué tal ya tiene el vapor? No. Sí, pues sería que hasta el 5.39 o hasta el 5.40. Si hasta el 5.40 podrían hacerlo sin problema. Bien, entonces, ya les digo, con toda sinceridad, chicos, díganme, ¿quiénes han hecho? ¿Quiénes no lo han hecho? ¿Cómo están en esto? ¿Qué tal? ¿Aló? Vamos a ingerir, recién haciéndolos. Sí, profe, recién empezando. Igual tenemos bastantes cosas, igual tenemos bastantes cosas de otras materias, entonces, por eso. Ya, sí, 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 eso yo lo entiendo completamente, pero lo que me refiero es, así sea un ejercicio por semana, ¿están haciendo? Por su parte, sí. Sí, es que esto es súper importante, esto es súper, súper importante, y es ahí donde el aprendizaje se les traspasa a ustedes, es decir, yo voy avanzando de a poco, voy a hacer ejercicios en clase, ¿sí? Puede ser de que tengas o no dudas mientras estás en clase, pero donde más dudas pueden venir es cuando tú te enfrentas a estos ejercicios, yo te digo, aquí en Felder, ya lo acabamos de ver, ¿cuántos ejercicios tienen aquí en Felder que podrían hacer? podrían hacer tranquilamente hasta el diecinueve, hasta el diecinueve de Felder, hasta el dieciocho, bueno, en Felder tienen menos, pero en Jimenblau tienen cuarenta ejercicios, entonces, tranquilamente ustedes podrían ya ponerse a hacer esto, y la pregunta es, el instante que usted hace estos ejercicios, tanto de Felder como Jimenblau, es cuando le aparecen las dudas, es cuando le aparecen las dudas, le aparecen las inquietudes, empieza a dudar sobre el tema de lo que son el famoso signo que se pone en los balances, y es ahí cuando se deberían aprovechar estas horas de la hora divertida del día miércoles, ¿verdad? Que tenemos una horita que trato de hacerles problemas, o las horas de clase que tenemos del martes o que tenemos del jueves, y especialmente hoy, hoy día viernes, es donde usted debería traer las dudas, ¿sabe qué profe estaba haciendo el ejercicio tal? y no me salió, le enseño mis cálculos, ¿en qué me equivoqué? ¿en qué estoy fallando? Para eso son pensadas hasta ahora, chicos, créanme. Entonces, claro, yo entiendo de que tienen otras materias, yo entiendo de que están muy cargados por hacer cosas, lo entiendo perfectamente, muchachos, en eso créanme que lo entiendo, pero no lo descuiden, es más, no lo descuiden, no quiero enviarles de forma obligatoria, tienen que hacer 40 ejercicios de Jiménez Blau para de aquí a un mes, no, justamente por eso, porque sé que están ocupados, el tiempo, etcétera, lo que digo es, a ver, ¿quieres aprender básicos? Me imagino que sí, ¿no es cierto? No solo quieres pasar, sino que quieres aprender, entonces, dale, dale caña, o sea, es decir, haz ejercicios que te aparezcan dudas y traerlas a la clase, porque si vienes a clase, ¿no es cierto?, y no me traes ninguna duda, pues yo pienso que se va entendiendo todo, todo va, todo va clarito, y tú dices, bien, genial, o sea, está bien, y pues al preparar las pruebas yo parto de los ejercicios de estos de Jiménez Blau, de Felder, de aquí le saco las preguntas o de algún ejercicio que yo me invento, y pues no me vengas a decir, profe, pero es que eso lo hicimos en clase, en clase a veces el tiempo es muy justito para hacer todas las cosas que uno quiera hacer, y es ahí donde se les dice, chicos, háganlo, tengan los libros, porque los PDFs los tienen, si no les gustan estos PDFs se pueden bajar más PDFs de la internet, pero en un tiempo pues tráiganme dudas, tráiganme dudas, tráiganme problemas, y aquí pues intentamos resolverle. Entonces nuevamente les pregunto, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de los ejercicios de estos que están haciendo, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, yo la verdad les digo, pues prefiero despedirme para darle justamente ese espacio para que usted se siente o con su grupo de estudios se ponga a trabajar y me haga ejercicio, de la forma que para otro PAE me traigan dudas, me traigan preguntas. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Ya. Listo, entonces, y no, déjame ver si es que alguien me ha puesto alguna pregunta en el, tampoco me hacen preguntas por aquí, por el, por el, el, el menti, pues ya está, ya está muchachos. Si no tienen preguntas, no tienen dudas, o no quieren hacerlas, pues ya no, no puede estar ahí con un tirabuzón para, para, para sacárselas, ¿no? Profe, ya llegó la vacuna, sí, ya llegó la vacuna y el problema es que no sabemos cómo la van a, cómo la van a manejar. Eso. No sé si es que hay una empresa privada contratada para esto, una empresa pública, cuánto realmente nos cuesta una vacuna, realmente son transparentes las autoridades, y solo van a vacunar a las personas de primera línea, o ya se las pusieron ellas y todas sus familias y los familiares, o sea, no lo sé. a mí me quedan muchas dudas. Yo lo que digo es mientras no escuche a las brigadas del Ministerio de Salud con una bocina en la calle llamándome aquí en mi barrio y decir, vengan a vacunarse de la COVID, para mí no ha llegado la vacuna. Y pues me sigo cuidando y cuidando a las personas que más quiero, que es mi hija, mis padres, mi hermana, con esto del distanciamiento y tanta cosa. Listo. Ya, muchachos. Me despido, entonces, chicos, si no tienen dudas ni preguntas, pues ya. Doctor, doctor, que te gustaron el tema, le quería preguntar algo, ¿puedo? Sí, puede, claro. Es que mi hermano me contó que como le toca estar en mesa, les han dicho que van a llevar ni sé cuántas mascarillas para que se cambien cada tres horas, algo así. Y de verdad es necesario cambiarse tantas veces la mascarilla. Sí, sí. Fíjense que así. Sí, a ver, les digo, el COVID viaja con las personas. Primero, tengamos eso clarísimo. El COVID no está en las superficies, no está en el celular, el COVID viaja con las personas. ¿Cómo nos contagiamos del COVID el instante que estamos hablando? Entonces, así nosotros no veamos los micro gotas, el rato que estamos hablando están saliendo, se van de tantito. No hace falta que tú veas así como que te escupen y que digas, ay, ya estamos hablando, estamos hablando y el COVID está ahí. Bueno, ¿dónde es peligroso? Cuando tienes agrupamiento de personas, ahí es peligroso. Bien, entonces a los miembros de Junta Receptora del Voto, te lo digo porque mi hermana también es miembro de Junta Receptora del Voto, me contó exactamente lo mismo, de que les van a dar un juego de mascarillas para que se le estén cambiando. Me parece perfecto. O sea, es lo que se debe hacer, es decir, usas la mascarilla, te la pones bien y pues pasa un tiempo, ¿verdad? Manos desinfectadas, coges la mascarilla, no la vuelves a topar, poc basura, te desinfectas nuevamente las manos y te vuelves a poner la otra mascarilla, no hay más, no hay más, porque vas a estar atendiendo personas, queriendo la cedulita, firmando, que tanta cosa, no sabes quién vaya a la Junta Receptora, si es un problema y claro, el COVID puede estar en la superficie de la mascarilla que estás usando, por eso te la sacas, no la topas y las metas. Entonces, sí, es verdad, yo te diría que incluso cada tres horas está bastante tiempo, yo me cambiaría la mascarilla si estuvieran juntas a aceptar el voto cada hora. Esto va a estar va a estar difícil, dice, profe, una vez leí que la mascarilla no te protege del COVID, solo sirve para evitar el contagio, exactamente para eso sirve, la mascarilla sirve para evitar el contagio, o sea, es un método de barrera que evita de que el virus te llegue, para eso sirve, exactamente, y es por eso que si usas la mascarilla no te topes la mascarilla, por Dios bendito, porque eso es de que a cada rato me subo y me bajo la mascarilla, problema. Si el celular, quien le quiere desbloquear al celular y a los nuevos celulares, ¿no es cierto? Pues, tiene que verte la cara, cambia de forma de autenticación del celular, o enséñale que vas puesto una mascarilla, así de sencillo, ¿no? Y ya estamos. Gracias, de nada, Melisa Antonella, y si solo sirve para evitar el contagio, ¿qué se puede implementar para evitar contagiarse? Ya lo que está implementado, muchachos, distancia social, porque al estar hablando, ¿no es cierto?, estas gotas que van saliendo, se ve que más o menos llegan a dos metros de distancia, no llegan más porque tienen su peso y caen al suelo. Lavarnos constantemente las manos, ¿esto por qué? Porque tenemos contacto con superficies, cualquiera que esta sea, llámale celular, llámale tubo de bus, llámale fundita del supermercado, llámale como quiera. Si alguien que tiene COVID empezó a hablar, repartió el virus y cayó sobre la taza, ¿no es cierto?, imaginémonos, tú coges la taza, por coger la taza, ¿te contagias el COVID? No, no te contagias, porque el COVID no entra por la piel, perfecto. ¿Dónde viene el problema? Que si en la taza está el COVID, cojo yo no, ¿cierto? Está aquí el COVID, ¿cómo me contagiaría yo si yo cogiera mi mano y para mí me la llevo a la nariz? O a la boca, o me estoy topando la mascarilla, ahí me contagio. Por eso dicen, ve, por favor, lávate constantemente las manos. Y pues, el uso correcto de la mascarilla, que es la barrera, la distancia social y explicada y el por qué lavarse las manos. Los cobertores faciales si son eficientes, yo uso uno. Yo uso uno porque es una barrera más hacia el COVID, ¿no? Voy con mi mascarilla que no me la topo, o sea, para mí la mascarilla es casi sagrada, ¿sí? O sea, está mi fe y después la mascarilla. Entonces, me pongo la mascarilla, no me la topo, trato de que el cabello vaya lo más ajustado posible y pues, me pongo la pantalla encima, ¿no? Entonces, ya me hace una barrera, yo pienso, y estoy seguro de que me hace una barrera más de distanciamiento entre mi mascarilla y el posible COVID que venga de otra persona que esté cerca, ¿no? Y claro, cuando regreso a casa, lo que hago es chisgueteo con alcohol en la pantalla, me saco la pantalla, me lavo las manos súper bien, súper bien, así, recomendado con agüita y jabón 20 segundos, me seco las manos, alcohol gel en la mano y ahí se me sacó la mascarilla y ya está, listo. Entonces, yo pienso que son eficientes los cobertores faciales. Salió una nota en uno de los rotativos del Ecuador que decían que no son eficientes porque la gente solo llevaba el cobertor facial y no la mascarilla, pero yo pienso que sí funciona. Excelente, muchachos. nada más, pues ya lo tenemos. Hemos visto un ejercicio, el ejercicio que quedó planteado el día de ayer, que el José, el Fernando José Río Frío nos tuvo la bondad de enseñarnos cómo hizo en el R y le salió muy bien, me felicito. Vimos la respuesta del ejercicio. Un objetivo alcanzado del PAE. Dos, revisamos qué ejercicios podrían y deberían hacer ustedes de los dos libros que nos acompañan, que es el Dirigimen Blau y veo más o menos de que tienen unos 60 ejercicios para hacer, ¿sí? Hasta ahora y que de lo cual les animo a que hagan esos ejercicios. Ahí les van a salir las dudas, ahí van a descubrir si está aprendiendo o no está aprendiendo y les animo a que en los momentos del PAE, ¿cuáles son los momentos del PAE? La hora que tenemos el día miércoles y las dos horas que tenemos el día viernes, si es que no hay actividad con la DAIA, traigan esos problemas. Y si no los quieres traer en el PAE, tráelos a clase, que es los martes y los jueves. Tráelos a clase y vea, profe, estaba haciendo el deber y esto no me sale. Entonces, tenle ya listito el escaneado del ejercicio que hiciste, nosotros con tu teléfono, cosa que cuando te digo ya compárteme la pantalla, pues me comparto inmediatamente el escaneado y poder ver y poder explicarte a ver qué es lo que está pasando para que no te haya salido. ¿De acuerdo? Aprovecha esos momentos, chicos. Ah, también quería esto, esto bien, 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 quería también enseñarles una cosa. Aquí mi calendario, sí, son todas las horas que tengo, ¿no es cierto? Desde un día de clases y mis pesistas, más o menos esto es lo que estoy haciendo en la semana, pero quiero que ustedes vean, por ejemplo, el día lunes de 10 a 12 de la mañana tengo programado algo llamado preparación de cálculos básicos. O sea, yo, el día lunes en mi tiempo me destino estas dos horas para preparar las clases, ¿no? Preparar mis clases, ver los ejercicios, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y cómo ustedes ven? Ah, no, es que no ven nada porque está, no estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí? Miren, les estoy compartiendo ahora mi calendario en el Teams, ¿sí? Entonces, este es mi, esta ha sido mi semana del viernes, fíjate, me programé estas horas. ¿Qué les llamé? Horas de preparación para cálculos básicos ni tutorías académicas. ¿A qué me refiero? En estas dos horas del día lunes, de todos los lunes, porque esto está programado todos los lunes hasta que se acabe el semestre, yo me dedico estas dos horas exclusivamente a prepararles la materia de cálculos, todita la materia de cálculos, los despreparos, los de ejercicio, las diapodos, etcétera. Pero como ustedes ven, también pues, tengo puesto aquí algo que pone tutorías académicas. ¿Qué significa? Digamos que te da vergüenza o tienes un poco de recelo, lo cual está muy mal, pero bueno, tienes recelo de hacer la pregunta aquí en la clase. No, profe, yo prefiero pues así una tutoría, qué sé yo, de persona a persona. Perfecto. Entonces, si necesitas una tutoría adicional de cálculos básicos, eres bienvenido a unirte a estas horas, ya te digo, lunes de 10 a 12 de la mañana, que es donde estoy yo trabajando exclusivamente en cálculos. Entonces, me pones primero un chatito, profe, son, es lunes, 10, 10 y 4, 10 y 20, será que me puede atender a una pregunta porque estaba haciendo un ejercicio, no me salió. Perfecto, adelante, está abierto este tiempo para ustedes, chicos. Sí, lo mismo para las personas de Química Orgánica 2, si tienen alguna duda de la Química Orgánica 2, los días que yo preparo clases de Química Orgánica 2 son los martes de 10 a 12 y también les atiendo las tutorías académicas. Preparo metodología, pero esto, bueno, no, ustedes no son mis estudiantes de miércoles y preparo la optativa también hoy día viernes, ¿vale? Y ya está, que es lo que les quería anunciar. Y ya está, chicos, de mi parte, no tengo más, me despido, que tengan una buena tarde y pues, nos veremos la próxima semana. Cuídense, por favor. Gracias, Doug, hasta luego. Hasta luego, profe. Igualmente, Doug, hasta luego. Hasta luego. like.